Captados en cámara, quedaron dos ladrones que robaron paquetes de una casa en Coral Gables. Esa noche la policía los busca y hace advertencias para esta época de compras navideñas. Laura Molina nos explica. ¿Qué tal? Buenas noches. Félix Jelenis con la época festiva también llega el alza de robo de paquetes. Y los residentes de una casa en Coral Gables fueron ya las primeras víctimas. En el video de vigilancia pueden observar como una pareja de ladrones de la raza negra corren hacia el portal de una casa en Coral Gables para robarse los paquetes. En el intento, uno de ellos se vira el pie y se cae al suelo. La aparatosa caída provocó incluso que la mujer soltara una carcajada. El ladrón quedó tendido y adolorido. Sin embargo, esto no lo detuvo. La mujer se llevó la primera caja y el hombre se incorporó recogiendo la segunda y se marchó cojeando. La policía de Coral Gables divulgó hoy estas imágenes para ilustrar cómo se están preparando para combatir el robo de paquetes, una práctica criminal que aumenta en gran escala durante esta época festiva. Los camiones de UPS o Amazon y todo eso, los siguen, la gente que les quiere robar los paquetes, entonces se los roban. Entonces, nuestros ayudantes que están aquí en la ciudad, están documentando todo lo que están, cada vez que movemos los paquetes o los escondemos para evitar los robos. El vicealcalde de la ciudad de Coral Gables, Vince Lago, también estuvo presente en esta conferencia de prensa, donde recalcó la importancia de mantenerse alerta de lo que pasa a sus alrededores. Nosotros tenemos un team de policía y los Neighborhood Safety Aids que están vigilando, y también pedirle a las personas en esta comunidad que tengan más cuidado. Algunas recomendaciones adicionales a la hora de comprar en línea son evitar el uso de tarjetas de débito y utilizar tarjetas de crédito con límites bajos o un servicio de pago de terceros como Paypal. Además, asegúrese de que alguien reciba su paquete, ya sea un vecino o un familiar de confianza. También solicite una opción de entrega con firma y un número de seguimiento para poder ver la hora y fecha estimada de la entrega. En esta época festiva es muy importante estar atentos a la fecha de entrega de sus paquetes. Ahora, si usted reconoce a estos individuos, se puede comunicar de inmediato con la policía de Coral Gables de forma anónima. Les informó Laura Molina para América Noticias.